hey buenas a todos chavales aquí TheBronx comentando un nuevo vídeo y bueno este vídeo es bastante especial como veréis en el título pone si la MOAB bueno yo me he sacado 5 MOAB y contaríamos 7 en el infectado bueno la verdad que fue difícil me la saqué con las rachas de asalto y por si fuera poco sin prestigio en el nivel 69 me la saqué o sea que tiene más mérito aún bueno la verdad que esta MOAB me la saqué el 31 no bueno el 1 de enero vamos a las 12 del anterior día había llegado de celebrar el año nuevo me puse a jugar no había gente jugando casi después de las campanas me puse a jugar y bueno aquí está mi MOAB que como veréis casi nadie tenía prestigio era de cuando había salido ya hacía poco y bueno la verdad que me quedé sorprendido con mi partida porque no me lo esperaba normalmente cuando uno se saca la MOAB no se lo espera porque si no vamos vamos tú no vas me voy a sacar la MOAB y te la saca se lo sacas así de sorpresa yo me saqué dos a 630 seguidos llevaba predator helicóptero de ataque y a 630 lo típico y me saqué dos a 630 y cuatro o tres predators y bueno la verdad que me saqué la MOAB justo cuando quedaba bueno ya en el nivel de banderas y eso ya iba por el 180 y pico lo tiré y tal y tuve la la killcam me carga todo el equipo enemigo obviamente y bueno aquí me matan y ya es cuando ya empieza la matanza iremos contando las bajas ahora me meto debajo del coche que lo recuerdo como si fuera ayer bueno esta parte la tenía guardada y me gustaría subir porque tiene mérito sacársela y bueno aquí ya empezaría una baja que estaba caracoleando y bueno la verdad que campeando me hice tres bajas de las 25 porque no llevo especialistas y no tenía línea dura obviamente y bueno tres ya llevamos tres la verdad que me hice bastante dobles bajas este fallo de pena ya iríamos cinco las rachas bajas no cuentan solo es con el arma no hay en alguna circunstancia de cuando transcurre la partida que me puse a campear ya que estaba pocas de las 630 que es lo que pretendía sacarme y bueno pero bueno estaba cerquilla de de a porque suele haber mucha gente y de c sobre esa zona aquí teníamos dos banderas capturadas reparecían allí en a y bueno aquí ya iríamos 6 6 bajas de las 25 y bueno cuando me la saqué lo primero que hice fue sacarle una foto fue hace más de 7 meses si más y bueno estuvo bastante divertida bueno ya iríamos 7 bajas a ver si se me va a ir la cuenta ahora y bueno como digo si alguno se ha sacado o sabrá de lo que estoy hablando de que cuando ya ves que te la saca ya te quedas aliviado bueno 8 la verdad que no me la hago muy seguidita tarde bastante en conseguirla no tengo guardadas mis otras mohap esta es la que más recuerdo y más me ha gustado hacerme y bueno aquí ya iríamos 8 se supone si lo malo si 8 salgo porque pensé que no lleva silenciador o algo me puse nervioso porque estaba a a ver a 2 del de las 630 igual bueno aquí se me escapa menos mal porque si no me hubiese matado y me hubiese jodido todo bueno ahí es donde me hice la última baja ya verán aquí hago un camping pero nada un par de minutos de segundos que digan un minuto venga vamos a matar ya aquí veo 1 9 ya estaba una de las 630 yo quería sacármelo me puse a campear aquí eh campea aquí esta vez y otra osea 3 con la anterior ya no campee más después me salve por los pelos en alguna que otra baja ya verán y bueno aquí me saco el ACC yo lo llamo ACC bueno A630 y lo tire me cargue bastante y bueno ya iríamos 10 11 la verdad cuéntenlo ustedes perdonen pero se me ha ido la cuenta creo que vamos a ver 10 si no 11 aquí ya empezó a matar me destruí en la 630 al final bueno una locura a lo mejor que no me vieron porque me eché ahí como con nada y la verdad que si fue muy divertida la partida ya como dije antes si alguno se la saco pues sabrá mi sensación porque es divertido muy divertido y es difícil sobre todo si no llevas especialista ya que tiene muchísimo mérito sacársela con asaltos con 3 ventajas que eran asesino carroñero y y a ver tirador y con esas 3 te puedes hacer 25 bajas perfectamente y bueno es difícil sacárselo ya lo sé pero tuve suerte vamos a decirlo y bueno si me cargo este llevaría así 12 creo no me hagan mucho caso eh si alguno la habrá contada ya sabrá 13 se supone eh aquí me salve por los pelos me dio uno por la espalda y me lo cargue porque estaba asustado bueno dentro de poco ya me saco mi segundo predator ya está no sé si las claymore valen pero creo que sí o sea que 15 ya ahí no la cuento porque fue con racha de baja obviamente y bueno este he subido hoy a ver 5 videos contando con este y bueno espero que les hayan gustado que aunque parezca que no yo me lo oscurro invito gente aquí para hacer videos imagínense bueno 16 ya ya estaba todo cagado más que nada porque me quería sacar otro 630 yo es que ni sabía que era la moda básicamente y bueno me puse nervioso me puse nervioso toda la partida estaba desde la primera desde el primer 630 nervioso aquí no sé cómo nos me mató porque aquí la 630 la ACR estaba chetadísima bueno y haremos 18 cosas así y como podéis ver el marcador íbamos 161 ya me puse muy 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 nervioso y bueno vamos a poner que ya íbamos 19 también tengo 2 o 3 moda file que no las tengo guardadas no suelo guardar y bueno ya aquí como ya tengo pues vamos a poner que ya íbamos 20 bajas bueno ahora 20 ya me había sacado el segundo 20 bajas y bueno que de 45 bajas 3 muertes o sea que impresionante la proporción de la partida fue altísima me subió 5 0,05 creo o mucho más no sé no estoy seguro y bueno y aquí va 21 22, 23 si me cargo a ese vamos allá me había cagado como nada obviamente y bueno y aquí el silencio me mató porque llevaba los cascos y estaba temblando básicamente y aquí me sacó una doble y aquí ya llevaba 24 ya estoy a una de la MOAB me saco mi tercer Predator y ya me pongo nervioso busco, busco, busco encuentro este y MOAB MOAB con rachas de asalto muchísimo mérito la verdad espero que sepáis apreciar el esfuerzo de esta MOAB ahora veréis el nivel y cómo quedé en la partida el nivel que tenía en esta partida ya se fue ya sé que gusta y bueno tiré la 630 para ganar puntos y bueno la bonificación de partida cómo quedamos aquí mi Killcam vemos nivel 70 porque subí en la partida pero empecé con el 69 y bueno les volví la cabeza a todos aquí un montón de desafíos subí al nivel 71 también creo y bueno aquí podemos verlo 45-3 adiós adiós